Los eventos más importantes en las actividades de bienes raíces los cubre Tu Casa TV. Así fue la gran gala 2022 y la instalación de la nueva junta directiva del Greater Bergen Realtors. Aquí estamos en la gala de GBR. Nos encontramos con una de las sponsors de este evento. Hola, ¿cómo estás? I'm great, ¿cómo estás? ¿Qué es tu compañía? Incentre Insurance Solutions. Entonces, dime un poco sobre tu compañía. Entonces, nosotros hacemos insurances, property casualty, en todos los 50 estados. Y estamos agradecidos por ser un sponsor de esta noche. Y hay increíble gente aquí. Y un buen tiempo. Bueno, ahora estamos trabajando cuando alguien compra un hogar. La gran inversión para la mayoría de personas. Ellos necesitan una compañía que realmente se basa en y tiene buena insurances. Ellos necesitan una compañía que les educan y holden a través de todo el proceso. Dios, no hay tiempo como el presente, ¿no? Tienes que ser listo. Pero, yo creo que solo quiero conectarte con realmente buenos personas. People que son expertos en su campo. Y eso es la clave, creo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!